muy buenas ya estamos aquí con un nuevo vídeo y el de hoy va muy acorde a lo que le gusta a la gente según la asociación nacional de fabricantes de coches los modelos más vendidos en españa tienen dos características por un lado son sub y por otro son híbridos y aquí estamos con dos modelos que cumplen con estas premisas en este lado tenemos al nuevo honda crv y lo enfrentamos al nissan x trail ambos con unas versiones 100% híbridas es decir no enchufables muy especiales comenzamos y te cuento todos los detalles como siempre en nuestras comparativas comienzo explicándote qué tipo de coches estamos analizando ambos son sub de tamaño medio es decir los que se colocan por encima de los subcompactos miden en torno a los 4,7 metros te doy detalles específicos del diseño y comienzo por este nuevo honda crv que ha mejorado muchísimo su diseño en esta sexta generación la parte frontal muy agresiva un diseño muy japonés esta parrilla tiene mucha presencia y destaco especialmente esta línea cromada que marca los faros los divide incluso a la mitad si continuamos por el lateral le dan esa idea de robustez los pasos de rueda marcados en plástico negro las llantas por ciento vienen de serie en 18 pulgadas son las que equipa esta unidad en el lateral sin grandes novedades sí que es buena la visibilidad como luego ya también te contaré y una trasera que a mí personalmente en el caso de este honda me recuerda muy mucho a bmw a un bmw x3 y que tiene también mucha presencia mucho aspecto premium como siempre te damos datos concretos de sus dimensiones mide 4,71 metros de longitud 171 de anchura y 1,67 de altura la batalla es de 2,7 metros por su parte el nissan x trail mide 4,68 de largo 1,84 de ancho y 1,71 de alto con una distancia entre ejes de 2,7 metros por tanto es un poco más corto y estrecho pero un pelín más alto la batalla es idéntica en ambos casos ya hemos visto sus dimensiones momento ahora de contar también los detalles estéticos de este nissan x trail en el frontal destacamos este frontal v motion que como su propio nombre indica tiene forma de v y que define el diseño de la parte frontal del nissan también muy característicos estos faros divididos en dos secciones si pasamos al lateral aquí también mucha presencia en los pasos de rueda con plásticos de color negro pero algo de aspecto premium porque es algo que se caracteriza igual en este x trail que en el crv ganan aspecto ganan solidez y empaque y lo tenemos aquí en el lateral con esta zona cromada la parte trasera sí que difiere bastante tienen más robustez más presencia más aspecto sub en este x trail con esta zona baja que simula un difusor en el acabado básico viene de serie con llantas de 18 pulgadas igual que el onda pero esta versión que estamos probando es la tecna y las equipa de 19 pulgadas llegados a este punto normalmente pasaríamos al interior para conocer cómo son sus habitáculos pero te decía que son híbridos muy especiales así que no te quiero hacer esperar más y te voy a hablar ya de sus mecánicas comenzamos por este onda un modelo que es especial porque el que empuja las ruedas en todo momento o casi en todo momento como luego te explicaré es el motor eléctrico se trata de un propulsor de 184 caballos y esos 184 caballos son la potencia máxima del vehículo aquí no hay una potencia combinada ni una potencia conjunta porque luego tenemos un segundo motor eléctrico pero que hace sólo las veces de generador y es movido por el motor de combustión este cuatro cilindros de 148 caballos cuya misión es que este generador genera energía y rellene la batería que es de 1,1 kilovatios hora de capacidad esta versión en concreto es la all we drive con tracción a las cuatro ruedas pero no es un motor eléctrico el encargado de propulsar el eje posterior sino que hay una unión física una unión mecánica entre ambos ejes luego cuando me ponga en marcha te doy más detalles pasamos ahora al nissan y te cuento sus particularidades aquí también tenemos dos motores eléctricos la atracción por tanto es 4x4 igual que en el modelo de onda y force la llaman en nissan haciendo un juego de palabras con ese 4 que hace las veces df a lo que vamos dos motores eléctricos uno en el eje delantero de 150 kilovatios es decir 204 caballos que es el encargado de mover las ruedas en este caso si la atracción 4 proviene del empuje que le da el segundo motor que es de 94 kilovatios que son 128 caballos y es el que mueve como te digo el eje posterior tenemos también como ves un propulsor de combustión en este caso es un tricilíndrico no un cuatro cilindros como en su rival de sólo 1,5 litros y 158 caballos y la misión aquí tampoco es mover la rueda sino generar energía para que la batería que es un poquito más grande que en el crv aquí son 1,8 kilovatios te recuerdo que en el crv eran 1,1 siempre tenga la energía suficiente la potencia total en este caso es de 213 caballos es decir casi 30 caballos más que su rival yo estoy deseando comprobar esas diferencias en vivo pero antes te quiero enseñar cómo son por dentro así que vamos a ello bueno pues ya estoy en el interior del crv y lo primero que destaco del habitáculo de este sub japonés yo creo que es algo que salta a la vista y es su gran amplitud ha ganado centímetros a lo ancho y a lo alto y se nota vaya si se nota además me parece que tiene muy buena visibilidad circular estos pilares dan la sensación de ser muy estrechitos y no te dificultan tanto como en otros sub la visibilidad y esto también ayuda que los retrovisores van en la puerta y no en el propio montante te hablo también de materiales y calidades me parece que tiene una impresión de coche premium bastante notable se nota mucho en esta rejilla para las toberas de ventilación tipo panal de abeja con los selectores que van por detrás está como muy trabajado me gusta especialmente las ruletas que tienen un tacto muy muy premium las del sistema de climatización no sólo estos cromados que dan muy buena impresión de calidad sino el clac clac que hacen es muy preciso muy premium sí que creo que como lo han plasmado la estética quizás es un poco sobria y eso no le ayuda tanto a transmitir impresión de lujo me parece que es esa sobriedad japonesa típica que creo que podrían haber dado un pequeño saltito de calidad pero bueno luego encontramos plásticos engomados en la parte de arriba del salpicadero zonas de tipo de aluminio cepillado aunque en realidad esto es de aquí plástico pero los ajustes son de calidad tapicería de cuero de serie asientos que sujetan bien la espalda con sujeción lumbar y pues otros detalles por supuesto mandos en el volante y estos bordados en el volante de mucha calidad así como equipamiento como volante calefactual y otros muchos elementos que también ayudan a reforzar esa impresión del coche premium más detallitos que debes de conocer de este crv huecos portaobjetos la verdad que bastante bien el sentido dos porta bebidas aquí un hueco para dejar monedas por ejemplo bastante amplio el hueco que va entre los asientos equipamiento tenemos dos tomas usb una tipo usb c una normal cargador inalámbrico para el teléfono móvil y también te quiero hablar de el selector del cambio que han decidido instalar es esta botonera central hay otras marcas que también no están por botones pero es presionando en esos casos aquí tenemos que presionar para la de o para la en el punto muerto pero en cambio para la marcha atrás hay que tirar hacia atrás según la marca es la única manera de que no te confundas a mí lo que me ocurre precisamente es que me confundo y no sé muy bien cómo optar quizás es por costumbre con otros modelos si te lo compras realmente no creo que cuesta acostumbrarse pero bueno a mí la verdad que me ha resultado un poquito complejo y paso a hablarte ya de la tecnología tenemos cuadro de mandos digital de 10,2 pulgadas me parece que podría ser algo más personalizable no sólo en colores sino en las opciones que te permite mostrar pero bueno es digital que es lo que es tendencia hoy en día también digital por supuesto y táctil la pantalla de 10,2 pulgadas táctil a medias porque tenemos este botón home para ir siempre al menú principal y back para volver hacia atrás en el menú un cajón con todas las aplicaciones y luego distintas pantallas es sencillo creo que le falta algo de profundidad y algo de facilidad de manejo también aparte 10,2 pulgadas para este segmento de submedio creo que es un pelín pequeño para lo que se estila hoy en día y dos últimos detalles tecnológicos que no me han terminado de convencer el primero es que aunque viene con android auto y apple carplay tiene que ser por medio de cable el segundo es que el sistema sensing 360 de ayudas a la conducción está muy bien que lo tenga funciona por medio de la cámara y cinco sensores que tiene por fuera si nos vamos aquí sólo se puede configurar en marcha a mí eso realmente me parece un incordio tienes que estar con parado y con la P accionada pero bueno sí que es verdad que incluye de todo distancia de aviso al vehículo delantero advertencia frontal aviso de tráfico cruzado muy completo como te digo pero un incordio que te obliguen a seleccionarlo siempre que estés parado como ves me he venido a la segunda fila de asientos para explicarte cómo es el crv en esta zona y empiezo desde la parte exterior para explicarte esta puerta que como ves se abre prácticamente en 90 grados eso facilita mucho acceder por ejemplo si tienes que meter sillas de niños vamos a verlo desde dentro y te explico más en detalle ya se ve pero muchísima amplitud bastante hueco para las rodillas también para la cabeza a lo ancho muy bien equipado además porque tenemos aquí dos tomas usb c asientos calefactables que se accionan desde aquí desde la puerta dos toberas de aire acciones o si no podemos modificar la temperatura el clima es bizona pero no trizona no podemos toquetear aquí asientos deslizables 18 centímetros para que ganes espacio en maletero o toda esta amplitud como aquí tenemos aparte de que son deslizantes 8 posiciones de inclinación que puedes elegir a tu gusto o bien así tumbado del todo o más recto si es que prefieres leer túnel central apenas molesta muy muy bajito con lo cual se podría ocupar la plaza central y hay hueco incluso para meter los pies lo que pasa es que la plaza central como es lógico es más estrecha más dura respaldo sobre todo más duro y más incómoda pero bueno se podría llegar a viajar tres en esta zona así que desde luego punto positivo para el honda crv en esta segunda fila de asientos importante también dar a conocer los datos de volumen del maletero que tiene una capacidad de 588 litros con las cinco plazas utilizables y si se pliegan los respaldos traseros sube a 1.643 litros bueno pues he pasado ya a su rival de nissan para contarte las diferencias la primera impresión que te da es que estás un pelín más encajonado es un coche también grande te sientes con amplitud más que de sobra pero como la consola central es más ancha más prominente pues te sientes un poquito más ajustado también es cierto que a mí personalmente me da mayor sensación de prestigio de coche premium fíjate en estos bordados en este tapizado del salpicadero hecho con más calidad maderita también aquí símil madera más bien porque no no es madera este aluminio cepillado en cambio en los controles del climatizador me gustaban mucho los de londa y estos se notan mucho más sencillitos una de cal y una de arena huecos portaobjetos también tenemos aquí dos porta bebidas un hueco en el túnel central bastante amplio no tan grande como el de su rival huecos también en las puertas por supuesto y en cuanto a ajustes realmente calidad bastante premium este es un interior ya conocido porque es el mismo del nissan casca y pero eso como te digo no es nada malo porque transmite bastante sensación de prestigio igual que en su rival también encontramos aquí volante tapizado en cuero con costuras momento ya también de hablarte de la tecnología este nissan la verdad es que creo que está un pasito por encima del honda aquí tenemos cuadro de mandos también digital pero en este caso es de 12,3 pulgadas es más colorido que el de su rival y también más personalizable a mí desde luego me ha convencido más la pantalla principal es más panorámica también más grande que la del honda también 12,3 pulgadas igual que el cuadro de mandos el sistema multimedia pienso que es más completo más fácil de manejar más profundo y que te permite más posibilidades el android auto y el apple car play en este modelo además son inalámbricos y te añade la funcionalidad de alexa para que funciones mediante comandos de voz y algo que no te había contado allí get up display lo teníamos también en el honda y lo tenemos también en el nissan los dos muy completos pero pienso que este nissan un puntito por encima y las tomas usb por cierto son las mismas una tipo c y una normal para que cargues y uses todo tipo de dispositivos y como ves aquí también encontramos con carga inalámbrica para el teléfono móvil y si en el honda empezaba con la puerta abierta para hablarte de que se abre muchísimo es de justicia que también lo hago aquí en el nissan porque la apertura es igual de grande sino mayor voy para adentro y te cuento detallitos ya lo ves también mucha amplitud quizás quizás no tanta como en el honda aunque bueno hueco más que suficiente yo mido unos 73 pero yo creo que hay personas de hasta 1 90 pueden estar sin problemas el hueco para la cabeza en este caso es más amplio me gusta más la anchura desde luego sobrada también mejor para dos pasajeros esta plaza central no es tan ancha y dura como antes aunque también es más estrechita curiosamente el túnel central aunque aquí no hay unión física ni mecánica entre ambos ejes es más ancho y alto que antes me coloco aquí también para que veas la posición el hueco para los pies en esta plaza central también un pelín más estrecho y en cuanto a equipamiento pues te puedo contar que viene con dos tomas usb una tipo c y una normal y en este caso sí clima de tres zonas que tú mismo puedes modificar la temperatura y por supuesto colocar las toberas en la posición que más te guste un último detalle que también lo teníamos allí banqueta deslizable en este caso 220 milímetros más que en el que en el honda también es ajustable la inclinación del respaldo pero el sistema es de luego es mucho más incómodo porque te obliga a girarte hacia allá y un último detalle que te quiero contar es que este nissan x-trail lo puedes encargar con siete plazas son 800 euros extra y es una opción que no puedes elegir en el modelo de honda que sólo está disponible con cinco asientos bueno pues como ves ya me he puesto al volante en este caso comienzo también por el honda crv y como siempre en todas nuestras pruebas son casi todas voy a hacer una primera prueba de aceleración para contarte sobre el terreno y directamente cómo se comporta pie cierta al freno gas a fondo soltamos vale ya lo tenemos sí que hay sensación de empuje la verdad el motor de gasolina ahí quizás sí que ha llegado a mis oídos de manera perceptible algo más de rumorosidad de la esperada para un coche híbrido y la sensación de cómo empuja es que eso es lineal ese no tampoco es una patada salvaje se toma las cosas con cierta calma previo a la grabación de este vídeo ya había yo realizado las prestaciones y las mediciones con nuestro aparato drip box y el dato que recogido es de 9,7 segundos no es un datazo tampoco si estás habituado pues bueno tampoco es un mal dato pero para un híbrido pues bueno con 184 caballos que tiene quizás hubiera esperado algo mejor no está mal lo he hecho por cierto en el modo sport porque tiene distintos modos de conducción tiene el modo deportivo modo normal modo econ y un modo nieve se nota mucha diferencia entre el económico y el deportivo la verdad que el normal no sabría recomendar en qué situaciones habría que usarlo yo si vas a viajar y tu intención es gastar lo mínimo pues te recomiendo evidentemente que vayas ahora que salgo a carretera por ejemplo pongo el normal el económico perdona y es más suave en la entrega de potencia y busca la máxima eficiencia en el deportivo además hay un detalle importante que no sólo reacciona más rápido al acelerador sino que al tener suspensión adaptativa la reacción de suspensión es más firme con lo cual si afrontas una zona de curvas el modo deportivo no tanto por las prestaciones sino también por obtener un mejor dinamismo sería el más recomendable más cuestiones técnicas de las que hay que hablar te decía antes cuando hablaba de los motores que la atracción en esta versión es 4x4 es una atracción 4x4 en la que se mantiene la unión física entre ambos ejes eso tiene un lado bueno en cuanto al comportamiento porque la respuesta es mucho más directa también en cuanto a la seguridad la parte mala es que añade peso y al tener más peso supuestamente también se empeora el consumo pero lo cierto es que en onda yo creo que han logrado un poquito la cuadratura del círculo porque no se les dispara el consumo de hecho en este test aunque de fábrica declara 67 litros sería un gasto ridículo prácticamente para un coche de este tamaño he medido 74 litros de gasto medio que no está nada mal y te adelanto ya que está mejor de lo que logra el x-trail otras cuestiones que te tengo que contar y que son específicas de este especial sistema híbrido tiene tres modos de funcionamiento puede circular en posición 100% eléctrica si hay carga suficiente en la batería con lo cual el gasto se reduce a lo mínimo luego hay una posición híbrida en según el sistema detecte por el terreno en el que circulas o el uso que estés haciendo el acelerador en el que los dos motores se combinan y luego hay un modo drive que es ese que te adelantaba al principio cuando hablábamos de el apartado mecánico que el motor de combustión sí que puede funcionar de manera independiente aislado del eléctrico y llega a mover las ruedas por sí mismo es una situación muy concreta en la que hay una baja carga de aceleración es decir suele ocurrir en llano y a velocidades mantenidas los normales que ocurra entre 80 y 120 kilómetros hora en el gráfico el flujo de energía como voy ahora aparece como un engranaje en el diferencial central ya te digo no es habitual que ocurra suele ser en llano y acelerando muy muy poquito pero el motor puede llegar a empujar por sí mismo a las ruedas y esto es así y no dejan que sea el motor eléctrico en el que sea el protagonista en estas circunstancias porque onda considera que no sería tan eficiente a ese rango de velocidad el motor de combustión logra una mejor eficiencia personalmente me parece que es un sistema que funciona muy muy bien me convence muchísimo cómo va la única pega que le pongo es esa mayor rumorosidad en todo caso pero en cuanto a eficiencia chapo muy bien hecho por onda y ya para terminar me queda por hablarte de la dirección tiene poco más de dos vueltas entre topes y además es de endurecimiento progresivo la verdad es que va bastante bien y logra que el coche tenga un dinamismo como te decía en el modo sport que se tensa un poquito más la suspensión realmente bueno no te lo esperas para un coche de este tamaño y este peso me ha convencido realmente en el apartado dinámico estoy llegando ya a nuestro punto de encuentro paso al nissan y te cuento mis sensaciones al volante aquí vamos a los mandos del x trail y lo primero que te quiero contar es que no me digas por qué pero noto que la posición de conducción es mejor no sé si es los rangos de regulación de los asientos que son son eléctricos en ambos casos pero quizás aquí más el del volante también es en altura y profundidad el de los dos modelos pero me siento como más integrado en este nissan no me digas por qué voy a hacer aquí también prueba de aceleración para contarte in situ cómo se las gasta así que vamos a ello y izquierdo al freno igualmente gas a fondo bueno diferencias claramente perceptibles punto uno mejor aislamiento no te llega tanto ruido pese a que voy acelerando a tope pero sobre todo lo más evidente una mejor transmisión de la potencia se nota claramente que aquí hay casi 30 caballos más aquí son 213 caballos por los 184 del crv se nota muy mucho que hay un extra de empuje en este caso no todo iba a ser bueno más potencia un motor un conjunto mecánico que te da 30 caballos extra pues lo normal es que quizás te dé también algo más de peso y así es porque el crv pesa 1892 y el x-traison 1908 no es una gran diferencia pero lo cierto es que entre la potencia y quizás ese extra de peso sí que hay un mayor consumo te voy a dar datos tanto de aceleración como de consumo en las mediciones previas en este caso la aceleración era de 7,5 segundos por tanto 2 segundos más rápido que su rival pero el consumo penaliza también como te digo 9,1 litros a los 100 te recuerdo que allí habíamos medido 7,4 o sea que 1,7 litros más habrá que decidir si en tu caso prefieres unas mejores prestaciones como en el coche que tenemos aquí el nissan x-trail o quizás al ser un híbrido parece más lógico que busques una mayor eficiencia como la que aporta el honda crv te hablo también en este caso de los modos de conducción tres de ellos coinciden que son el deportivo que es en el que yo he hecho esta primera prueba de aceleración luego tiene una versión eco igual que su rival una versión que aquí llaman estándar que sería la normal también tiene una versión nieve igual que nos encontrábamos en el crv pero aquí encontramos una posición añadida que denomina no proud y que según el fabricante pues viene bien evidentemente para cuando abandonas el asfalto y sabe gestionar mejor la electrónica para proporcionarte una mejor tracción cuando lo conduces hay diferencias bastante perceptibles diría yo el nissan es un coche más confortable esta carretera por la que voy yo ahora es así de curvas de radio medio y un poquito bacheada yo creo que lo puedes notar y este es más confortable pero claro al ser un pelín más pesado suspensión un poquito más blanda en las curvas balancea un poco más el objetivo en este caso del nissan es que prime el confort y hacer viajes más cómodos y lo logra y eso yo creo que responde a lo que busca la inmensa mayoría de los conductores pero si eres de esos a los que le gusta afrontar un trámite de curvas tener un buen equilibrio creo que tu elección debería ser el crv la dirección en este caso no va nada mal tiene ese mismo tarado confortable en este caso son 25 vueltas en el otro eran dos vueltas y cuarto un poquito más no llegaba a dos vueltas y media es un pelín más directa pero sobre todo aquí la respuesta es un poquito más suavecita entonces ahí sigue ese mismo patrón que tú mismo debes decidir si prefieres algo más confortable o un poquito más afinado y ha llegado el momento de hablar de la dolorosa de la factura final y en este caso te va a doler especialmente porque ninguno de los dos es barato el honda crv y hep con tracción 4x4 está a la venta desde más de 56.000 euros una auténtica pasta sobre todo teniendo en cuenta que la generación anterior costaba 10.000 euros menos por su parte el nissan x-trail está disponible desde 46.000 euros un poquito más de 46.000 euros en la sencillita versión acenta si subimos a este tecna que hemos probado aquí que es el más comparable con el crv el precio sube a 52.900 euros que también es una buena pasta si ya se lo digo una vez más que el precio de los coches está por las nubes pero vamos a olvidarnos por un momento del tema económico y vamos a centrarnos en lo importante con cuál me daría yo cuál recomendaría el honda crv creo que es la versión más acertada si buscas un mejor dinamismo y un menor consumo que es algo importante si hablamos de coches híbridos en cambio el nissan es un modelo con un mejor aislamiento por tanto con una menor rumorosidad y más potencia y mejores prestaciones para mí en esta ocasión teniendo en cuenta además que es un coche más barato mi candidato es el nissan x-trail y tú con cuál te quedarías déjanos tus comentarios y como siempre si te ha gustado este vídeo dale al like y pincha en la campanita para que te llegue un aviso siempre que subamos un nuevo contenido